¿Quieres tener tu propio servidor de Minecraft? Entra al servidorminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI ¡Hola platonitos! ¿Qué tal? Soy MASSI, bienvenido de Minecraft, estamos en un nuevo video de Skywars Y platonitos, bienvenidos hoy a un nuevo episodio de la serie de retos en Skywars Y esta vez nos encontramos aquí, haciendo un reto muy complicado que consiste en que no puedo ni abrir ni destruir los cofres, ¿vale? Con lo cual, vamos a comenzar la partida aquí con el Kifu Hierro, como siempre, han suelto todos los platonitos Y vamos a tener que talar madera con los puños para poder hacernos una espada de madera, hacer bloques de madera E intentar matar a la primera persona de esta partida y conseguir sus cosas, ¿vale? Tanto espada, como armadura, como comida, porque claro, no tengo comida, imaginaros, ¿vale? Que me enfrento a alguien y lo tiro, ¿no? ¿Qué pasaría? Que estaría sin vida y estaría también sin comida y sin nada Con lo cual, vamos a ir rápidamente aquí a intentar pelarnos con todo el mundo, como siempre Un saludo a todos los platonitos y ya sabéis que podéis dejarme abajo en los comentarios Utilizando el hashtag de Retomasi, los retos que queréis que hagan en el siguiente episodio de la serie de retos en Skywars Vale, compañero, compañero, hasta luego, compañero Pues nada, mira, primera persona que matamos de la partida Y me he quedado absolutamente sin nada porque el tío, pues, se ha caído o lo he tirado, como lo quieras llamar Vale, a ver, con cuidado, vamos a aguantar, ¿vale? Este hombre, ¿qué tiene? Vale, tiene cubo de lava, vale, vamos a ver, ¿eh? Venga, 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 uuuh, que pone cubo de lava Venga, ponlo, 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 copi, venga, ponlo Eh, marca, nah, vale, aquí voy, aquí voy Vale, 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 tiene una chaca, tiene una chaca, cosa, tiene una chaca, cosa Vamos, 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 lo mato, lo mato, lo mato, lo mato No te caigas, no te caigas, amigo, no te caigas, amigo No, vente pa' aquí, vente pa' aquí, vale Hay que intentar recibir golpes si hace falta, ¿vale? Lo que no quiero, ahí está, es quedarme Totalmente sin sus cosas GG, compañero, perfectísimo Ahora sí, comienza el reto en esta parte De la partida, ¿por qué? Porque es que ya tengo cosas Más o menos, mira, ya tengo arco, sigo teniendo Una espada de madera, otra cosa, pero ya tengo comida Y ya tengo otras cosas, pues, para intentar ganar Esta partita, bueno, si queréis más retos En Skyward, pues dejar un linkcito Y si llegamos a la meta de 4.000 requisitos La semana que viene traeré más retos en Skyward Ahí detrás, hay un full diamante Y creo que no voy a ir a por él, porque sería un poco De tolais ir a por ese señor Prefiero ir a por este, que va como yo, más o menos Aunque tenga una espada peor, pues bueno, ya sabéis que Cubecrash ha actualizado la versión 1.8 Lo habéis visto ahí, 1.8.4 Estoy utilizando en el día de hoy, con lo cual ahora el pipí Pues mola mucho más, ya tenemos la caña Tenemos un montón de cosas suculentas que utilizar En estas partidas, y madre mía, tío O sea, ya está, ya está, ya se ha chetado Ya está, bueno, bueno, a ver Vamos a mirar la parte buena, ¿vale? Si consigo matarlo, me voy a chetar yo también, pero claro Ahora es mucho más difícil matar a ese señor De hecho, es que para matarlo, ¿vale? Yo creo que primero, antes que nada Tendríamos que intentar tirarle, o sea Tirarle del árbol o quemarle Una de dos, entonces mira, voy a llegar por aquí Voy a quitar todo esto, vale, ahí está Vale, cuidado que me tira, cuidado que me tira, cuidado que me tira Vale, ahí está, perfecto No, a ver, ahí está, vale Cuidado, no, no, guau, 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 guau Vale, 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 tranquilo, 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 tranquilo Vamos allá, lo mato, ¿eh? Vale, cuidado Ahí está, perfecto GG, GG, compañero No, no, que se queman las cosas Uff, uff Vale, vale, vale Está esto muy intenso ¿Qué he pillado por aquí? Vale, tengo aquí la pechera De espada, tenía una espada afilada, dos de madera Que eso mola un montonazo Ha estado la pelea Muy difícil, o sea, de verdad Me he puesto todo nervioso Porque es que Pienso que voy tan mal Que al final me pongo ahí todo Uff Que no sé qué hacer, ¿sabes? Pero bueno, seguimos vivos, seguimos vivos Vale, eso mola un montón Ahí hay uno en el centro del maldito Espero que no sea hacker, por favor No, 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 vale Ha hecho puente Ahí a lo lejos hay otro señor Y nada, a lo mejor por aquí delante Hay otro Así que venga, vamos a continuar Lo malo de que estemos ahora en la 1.8 Entre comillas, ¿vale? Es que ya no tenemos la comida chetada Sabéis que en la 1.9 Te comías una manzana de oro Y vamos, era como Doparte ahí en plan Recuperas toda la vida en un momento Y era una brutalidad, la verdad O sea, era una suerte de brutalidad Y ahora pues ya a lo mejor La manzana de oro No te recupera tanto Y no puedes pelear con tanta gente seguida Porque tienes que recuperar vida Y pasa lo que pasa, ¿no? Es que fijaros, de hecho En todo este tiempo Pues ni siquiera he recuperado toda la vida Y se nota un montón Que es que está todo en plan Un poco más complicado, ¿no? Vale, a ver ¿Cómo vas a matar al señor que está en esa isla? Es que gran pregunta Mira, es que lo van a tirar Y si no lo tiras, lo tiro yo Mira, mira, mira Vale, vale No lo han tirado Pero este es mío Este es mío, Mike Vamos, ahí está ¿Dónde vas con un arco? ¿Dónde vas con un arco, Mike? Ahí, ahí, ahí Dame, dame mandanga Dame mandanga Oh, cuidado Cuidado que lo empujo un montón, ¿eh? Vale, ahí está Vale, giji Muy buena, muy buena, compañero Vale, voy a taparme por aquí Porque no quiero que ese tío me dispare, ¿eh? Y vamos a pillar sus cosas Mira, ya voy full diamante Perfecto ¿Qué más cosas he pillado? Las pachetas Tenemos también aquí manzanas de oro Vale, muy bien, muy bien Ahora sí que voy Súper, súper bien Vamos a ver Cuidado, ¿eh? Cuidado Este tío no se ha dado cuenta ¡Mongolo! Que estaba detrás tuyo Y se reventó todo ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Venga! ¡Hasta luego, primo! Vale, solo queda esta persona What the fuck No puede ser No puede ser que consiga ya el reto Madre mía El tiraco No, no, no What the fuck O sea, que me ha tirado bolas de nieve con lajo O algo así O sea, me ha empujado un montonazo Vale, señor ¿Qué pasa, compañero? A ver, con cuidado A ver, no me la quiero jugar A ver, ¿cómo te llama, señor? José Manuel Gómez A ver, José Manuel Gómez Tranquilo, compañero, ¿vale? Usted va full diamante como yo José Manuel Gómez No, no, no José Manuel Gómez ¡Noooo! ¡Qué ch... Y esto, señoras y señores Es más, sí Capaz de lo mejor y de lo peor Sí, te puede meter un tiraco increíble Que te quedas flipando Y luego a los 20 segundos Pues se puede tirar el sol al infinito Y perder la partida Sí, este es más Y la verdad es que Ya me parecía un poco raro Que consiguiera el reto En la primera partida La verdad Y es que La verdad es que Me sorprendió bastante Llegar tan lejos Pero ahora no pasa nada Estamos aquí En el segundo intento Mapa de Kassel Como siempre Un solo intento de los platonitos Y además sí tenemos suerte Y ahora pues puedo matar a alguien Otra vez Como en la anterior partida Que la verdad es que la estrategia Salió perfectísima Y llegamos hasta el final Súper dopados Y bueno Pues intentamos ganar el reto De una vez por todas Vale Aquí al lado Tenemos a alguien Sí Vale Este señor de aquí va muy chetado Demasiado chetado diría yo Entonces vamos a intentar Ir a por el señor de la otra isla Vale Llego aquí PIPAM Vale, perfecto Vale, cuidado Señor Nada, te tengo que matar Lo siento compañero Vale, confiamos en el pin canario Vale, tengo que matar a un team Yendo full iron con espada de madera ¿En qué consiste esto? Pues consiste en Que pase por el puente Yo haga así Y los tire Vale, no, no Me han matado Me han matado los dos Vale, voy a intentar matar a ese Vale, vale, vale He matado a ese Vale, vale Lo tiro Vale, uno menos Ahora me tengo que jugar A un toque, a un toque, a un toque Vamos Ahora aquí está lo malo Vale Tengo dos corazones Y no puedo regenerar más vida Porque me hace falta comida Ahí está lo malo de este reto Pero al menos he acabado con el team O sea El pin canario ha vuelto chicos El pin canario ha vuelto Y creo que es para quedarse La verdad La cosa épica sería Que yo ahora estuviera Haciendo un puente o algo así O me dispararon una flecha Hicieron autodelete completado ¿Sabes? Y me reventaron en el culo Es que ahora vale Voy en la caca Voy full iron Tengo dos corazones No tengo comida Entonces no sé sinceramente Cómo voy a matar a alguien La verdad ¡Vamos, me la huevo! No Bueno, vamos a darle Otra oportunidad a este mapa Que la verdad es que La anterior partida salió bastante bien Hemos tenido, por decirlo La contra de que no tenía Nada de comida Y claro, pues al final Me la han liado Pero le voy a dar Una segunda oportunidad a este mapa O sea, porque a ver En verdad No la he liado Ha sido una buena partida Pero bueno Me he tenido que me ricar Siempre Un salito a todos los platanitos Vamos a hacernos aquí rápidamente La espada de madera Y vamos a ver si cualquiera De las dos señores Que tenemos al lado nuestro Pues no se equipan Y tenemos una mínima oportunidad De quedarnos con sus cositas Entre ellas la comida Que es muy Pero que es muy importante Esto no sirve para nada O sea, este tronco De acacia bugueado No sé Ocupa un hueco en el inventario Y ya está O sea, no sirve absolutamente Para nada Pero bueno, a ver Vamos full iron Espada de madera Como siempre Pero aquí al lado había un señor Que iba todo mendiguito Pero de ese no me fío Porque es el típico Que luego sale full diamante Y te revienta Así que yo opto Sinceramente Por ir a por el otro señor Es que fijaros El tío ya estaba ahí asomado En plan Te voy a matar Vale, el tío está aquí delante Con cuidado Vale, ahí no me hago daño No hago ruido Vale, vale, vale Vamos ahí Lo tiro Vamos ahí Ahora sí que lo tiré Vale, perfecto Cuidado, eh Aquí está el otro Aquí está el otro Compañanos No, 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 no Caca, caca Venga, no te, no te, no te No, no te caigas No te caigas Ahí, ahí está Copi Ahí, ahí No te caigas No te caigas No te caigas Ahí está Vale, que he pillado Lo he matado Y lo único que he pillado Ha sido el pico Y la pechera Que para qué quiero yo Una maldita pechera O sea, eh Porque tengo tanta mala suerte Amigo Y tengo solo cinco corazones O sea, ya O le hago el combo de mi vida O estoy muerto Contra el que pelea ahora O sea, tengo que pillar comida Del suelo O de donde sea No sé si con la fortuna Pillo cosas Cuando, no sé Tío Eh, si quitaba tierra Me daban cosas, ¿no? O algo así, ¿era? No, no me acuerdo Cómo era esto en Cuecra Buah, tío Este señor Es que fijaros, ¿vale? Señor, mira Mira, señor Lo que tengo Mira, toma Toma Le voy a Le voy a traicionar Mira, mira Toma Una flor for you Toma, semillas Semillas for you Semillas for you, compañero No, no, no No, no No No, maldito Morite 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 Me lo tuvo Ale, a la caca, tío ¿Por qué eres traicionarme? Dame comida Alguno de los dos Tim Tim, comidas Please, no No Ojo a la idea Que acabo de tener, ¿vale? Resulta que me he metido al mapa de jungle Y le he dicho Oye, puedo cogerme el kit de la espada Y hacer un bonsai Nada más empezar la partida Y marcarme una kill guapa, guapa Así que vamos a ello, ¿eh? Vale, perfecto Saltaco épico Y lo que tenemos que hacer ahora Básicamente es esperar A que el señor de al lado baje, ¿vale? Y vuelva a subir Para yo tirarme a por él Y reventarle básicamente Lo que viene siendo Todo el culito Así que señor, venga Cuando el tío esté subiendo Me voy a tirar a por él Y que sea lo que Dios quiera Por favor Que no tenga la espada O que se asuste O yo que sé Venga, 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 señor Ahí va, ahí va, ahí va Vamos, vamos No tiene nada No tiene una caca No tiene una caca Vale, lo mato, lo mato Bien, GG Vale, vale Hemos pillado cosas Hemos pillado cosas Bueno, al menos algo es algo Ya tengo aquí un poquito de armadura Tengo la espada cheta Y eso me va a ayudar A conseguir ganar esta partida Bueno, un suelito a todos los platonitos Esta estrategia era un poco suicida Pero había que jugársela Para intentar conseguir El mayor número de cosas posible Tengo casi toda la armadura Y eso mola Pero para eso necesito matar a alguien más Alguien que tenga ya Aunque sea un full iron O algo así decente Vale, para poder equiparme En cosas finas Vale, señor de aquí A ver, este señor de aquí Vamos, vamos, vamos Ahí está Venga, señor A tu casa Vale, no tiene nada No, no tenía nada Tenía que haberlo matado Sin tirarlo Señor Vale, hemos llegado al punto En el cual Tengo que ganar la partida De una vez por todas Porque hayamos un montón de intentos Y a ver Ya tiene que salir la partida buena Entonces yo Voy a intentar jugar Lo más safe del mundo Vale, no me la quiero jugar En absoluto Me vengo aquí a la mina Voy a picar bloques Voy a hacer puentes Voy a hacerlo todo Básicamente Para poder ir poco a poco Avanzando en la partida Sin liarla Y tener oportunidad de ganarla Porque yo quiero conseguir ya Este reto de una vez por todas Y si encuentro cosas en el suelo Vale, hay un team en el centro Pues mejor que mejor Me da a mí que voy a tener que liarme con alguien A no ser que alguien mate al team Ese del centro Que de hecho ya van a ir a por él Así que venga, team No, no, no Team de tres No, no, vale Ahí, se, se, se Vamos, vamos Se lía, se lía, se lía Se lía, se lía, tacote Se lía, tacote Vale, vale, perfecto Perfecto Vale, vale, muy bien A ese lo mando a tomar por saco Y al otro compañero Que está aquí petado Lo mato Vamos, vamos, vamos Muérete, muérete primo Vale, he pillado aquí La armadura GG Vale, ahora sí Ahora sí que tengo cosas Chaval, mami El tío se estaba petado Y gracias a eso Me he equipado cosas finas Vale, pues esta partida ahora Sí que tengo que ganarla O sea, ya voy full diamante Espada cheta Lo tengo todo, papi Vamos No le he dado Vamos, por medio bloque Tú, o sea, brutal Vale, vale Voy a intentar ir a por él, eh A ver, no Hay otro team Buah, hay otro team ahí, tío Buah, buah, vale A ver, queda el team Y queda ese tío random, ¿vale? Entonces, de alguna forma Tengo que intentar Ir a por el team ese Y que no me tiren Así que voy rápidamente Hacia esa isla Y vamos a matar al team Tío, ya está Tengo que ayudar al tío que falta Que es que la verdad Que el tío tiene pinta de Pobrecito Que nadie le quiere ayudar Así que yo Te voy a ayudar, compañero Te queremos más Y yo también te quiero, compañero Vale, vale Si no se dan cuenta Mejor que mejor, eh No me dispares Que vengo a ayudarte Vengo en son de paz, amigo Vengo a ayudarte, compañero Ay, ay, ay Ay, ay, ay Vale, vale Venga, muérete Vale, perfecto Aquí está el otro No, 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 no Bien, perfecto A tomar por saco Y queda una persona Vale, vale, vale Esto está hecho Esto está muy hecho Venga, tú A tomar por saco Vale, perfecto Ay, he ganado He ganado He ganado No me lo creo, tío Sí Eso Por fin, tío El reto que parecía imposible Lo hemos conseguido Con la táctica del suicidio Al principio de la partida Así que bueno, platonitos De verdad Espero muchísimo Este reto de Skywars Dar un requisito 4.000 requisitos Para el siguiente reto de Skywars Comentar por el hashtag Te reto más ahí abajo En los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta el botonito Adiós Chao ¡Gracias!